Hoy comenzó la temporada de verano, tan ansiada porque nuestra colonia de vacaciones tiene mucho éxito, está manejado por profesores de natación que trabajan durante el año en el Capri y después en la temporada de verano, todo diciembre, enero y febrero, trabajan en el Itapúa. Es la academia de natación que también está a la tarde dirigida por los mismos profesores de las 19.30 hasta las 21.30. El socio no tiene abono a la pileta, entra a la pileta sin cargo y el no socio, el grupo familiar, el abono es de 800 pesos, que tiene la pileta desde las 12 del mediodía hasta las 7.30 de la tarde. Y la pileta que tiene 25 metros pero se la debía en sectores, tiene únicamente la profundidad de 1.40 metros. Con mucho movimiento, tenemos la suerte de que el Club Capri tiene mucho movimiento, muchas actividades que ofrece al socio entonces resulta, digamos, como muy movida la inscripción de la colonia. Y la vamos a cerrar mañana martes. Nuestra colonia comienza el día 8 de diciembre, el feriado, 8, 9 de diciembre y el sábado también tenemos colonia. Son 10 días de colonia, 8 horas diarias, es jornada completa. Nuestros chicos van de 5 a 13 años y somos en este momento 16 profesores. Nosotros salimos 9.30 de aquí de la sede de centro, llegamos a las 10, ahí entran a la piscina, hay un mini curso de natación, hacemos una evaluación previa para saber a qué sector de pileta puede ir el colono. Después seguimos con las actividades intertribu durante el día, a la tarde vuelven a entrar a la pileta y bueno, la idea es que el chico vaya a divertirse, forme amigo, siga adquiriendo los valores que se le enseñan a la familia y bueno, por eso nuestra colonia tiene un éxito, porque creemos que sí tiene mucho éxito la colonia del Capri y la idea es que el chico venga muy feliz y al día siguiente tenga muchas ganas de regresar.